Hola amigos, mi nombre es Geisel López y hoy con nosotros se encuentra la doctora Yolanda Piña, ella es neurooncóloga de Moffitt. Bienvenida, doctora. Vamos a hablar de lo que es el programa Driven. Muchas gracias a Celi y encantada de estar aquí hablando sobre el programa de nosotros. Acá en Moffitt Cancer Center tenemos un grupo de médicos que tenemos el interés de hacer inclusión de grupos de minoría a tener tratamiento que deben tener para su cáncer. Driven es un grupo que nosotros abrimos precisamente con esta meta y se traduce en español a diversidad, respeto, inclusión, valor e igualdad en neurooncología. Y bueno, la meta, como ya dije, es para tratar de incluir a personas de minoría que necesitan tratamiento. Excelente. Y doctora, ¿cómo afecta esto a la disparidad de salud y la minoritaria en general? Bueno, sabemos que por lo general hay una desventaja en muchos grupos, específicamente en grupos de minoría, los african americans, los hispanos y otros grupos de minoría. Y entonces tratamos de, la meta de este grupo es para hacer llegar información a estas personas que si tienen algún tumor del cerebro, espinal, algo que tenga que ver con neurooncología, que tienen acceso a Muffet y nosotros vamos a buscar la manera de ayudarlos. Muchísimas gracias, doctora, por toda la información y que tengan todos un muy buen día.